Hola, ¿qué tal? ¿Alguna vez te has preocupado por cómo tratan tus datos personales? ¿Sabías que desde el año 2010 para particulares y de 2017 para sujetos obligados, tú como titular de esos datos tienes derecho al acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de los mismos? Te invito a que siempre busques el aviso de privacidad, tanto de las personas físicas o morales de carácter privado, como de las entidades gubernamentales que solicitan y tratan tus datos personales. El cuidar nuestros datos es asunto de todos.